¡Stars! Si escucháis de fondo, truenos, lluvia y demás Es porque hay una tormenta ahora mismo en mi ciudad Y aunque cierra ventanas se sigue escuchando un montón todo el tema de la lluvia Así que os pido perdón por si acaso escucháis algo extraño Que simplemente son truenos que están ahí dando caña Personalmente a mí me gusta mucho el tema de la lluvia Pero bueno, lo dejamos en esta parte Donde ahora mismo estoy escuchando gente como que se está matando De hecho están pegando tiros por aquí ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué mierda, qué mierda? Está por ahí el... Vale, yo acabo de matar a dos en un momento Bueno, como bien sabéis, un viejo baúl de juguetes Encontré un montón de munición en el baúl anterior Y realmente estoy flipando porque Supongo que será una de las versiones que me ha bajado de esta ISO Pero no creo que en el Resident Evil 3 de normal Te den toda esa cantidad de munición La verdad es que a mí me gusta porque así ya puedo ir matando un montón de zombies Y hay un poquito más de acción que no siempre estará esquivando También mola el tema de ir a la acción A ver dónde está ¡Ah! ¡Qué coño, qué coño! ¡No! ¡Lo acabo mordiendo! ¡No! ¡Uh, el tío este que estábamos tirando, mierda! Vale, 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 vale Lo que pasa es que igual debería... Es que la escopeta tiene mucha tralla, ¿eh? Debería ir con la pistola tranquilamente Espérale, ahí estamos ¡Proméntalo, roméntalo, mátalo, coño! Lo que pasa es que le han mordido ¡Joder, este tío no se muere! Lo que pasa es que le han mordido y ya le han jodido vivo A ver qué nos dice ¡Brad, salga ahí! ¿Por qué no alguien no está haciendo algo sobre esto? No sabía que aún no estabas vivo, Jill La policía no están entrenando por este tipo de situación ¿Qué pueden hacer? Escucha, él viene por nosotros ¡Nos vamos a morir! ¿Qué estás diciendo? Oh, Dios mío, pero si se ha llevado un bocado Ese tío tiene que estar a punto de morir Bueno, vamos a ver porque seguramente aquí en el bar este Han dejado algo Dice que busquemos a los Stars Vamos a haber entrado por esta puerta Aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo seguro Postal de la torre del reloj Esto me suena un montón Una postal ilustrada con la torre del reloj Esta parte es Resident Evil 2, si no me equivoco La siguiente explicación está impresa por detrás Un lugar decisivo La torre del reloj de Saint Maichol Salir Vale, perfecto Es que me suena un montón Yo creo que ahí además vamos a tener que hacer algo de Fucón Yo os digo que tengo muchas dudas Respecto a... Joder, pero ¿por qué tantas balas? ¿What the fuck? ¿Es por qué está en modo fácil? Igual es por eso, pero bueno Recuerdo... A ver... Bueno... No sé si me he pasado Resident Evil 3, mejor dicho Porque esto de la torre del reloj Me suena que ahí vamos a tener que hacer alguna batalla Algo extraño Pero no recuerdo del todo Gasolina, mechero, esto Es que claro, esto lleva mucho Fucón ¿Ahora qué? Acabo de coger todas las balas Y aquí hay una llave o algo extraño Un mechero ¿Es un mechero? ¿Para qué quiero ir un mechero? Y claro No voy a tirar todas estas balas No puedo No puedo combinarlas con estas Solo 250 Es que claro No, 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 no Ni de coña No me llega Me va a tocar utilizar Pero claro, tampoco quiero utilizar todo esto No sé para qué coño he cogido tantísima munición ¡Joder! Deja de revisar la coño Ahí estamos Es que Voy a hacer el gilipollas Pero si es que es lo mismo Es lo mismo que si las tiro No me dejan tirarlas Estoy por gastar toda la munición Porque prefiero gastar munición Que no Si voy a gastar la munición Me vais a llamar loco Pero prefiero gastar todo el tema de la munición Para ver Coño Prefiero gastar munición Que no gastar Lo que viene a ser lo de curarme Porque munición ahora mismo tengo un montón Dale, a ver Dale, dale, dale Dale, gastando munición 15 balas finas que voy a gastar en un momentito Dale, dale, caña Eso Que salga todo Ahí estamos Perfecto Ahora se le carga Combinamos esta parte de aquí Y nos va a sobrar una bala Joder ¿Por qué le he estudiado todo el rato a inspeccionar? Coño Es este Ahora, una balita Así Os digo que los controles son a veces complicados Porque con el teclado no es lo mismo que está jugando con un bando Perfecto Bueno, por lo menos se gana 20 balas Que es lo que he juntado con el otro Vale, voy a coger el mechero este Que seguramente sí que me va a leer para algo Sí, me llevo el mechero Perfecto Vamos a ver dónde me lleva esto Yo creo que el brate este se va a convertir en un zombie Igual nos va a cagar la vida Pero, ¿a dónde me lleva esta puerta? Ah, vale Estábamos en el salón este Esto sí que me suena Vale, pero por aquí ya fui La última vez Aquí no me va a dejar entrar La puerta Vale, la boutique está cerrada Lo que pasa es que a mí me suena mucho Que yo he estado aquí ya Yo he estado en esta parte Y aparte creo que tirando hacia adelante Voy a llegar a la otra Mmm Vale, estupendo, estupendo ¿Esto por qué está aquí? Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo a los zombies estos Ahora mismo tengo un mechero Que seguramente me va a servir para algo No sé realmente para qué Pero sí para algo importante Seguro, vale Este zombie ha quedado de morir Ya que ahora mismo En este Resident Evil 3 Sí que voy a dispararles Hasta que los mate del todo Y no como la última vez Que en Resident Evil 2 Los golpeaba, caía Me iba a gastar un montón de munición Pero oye Finalmente me lo terminé pasando difícil Este juego como no me lo ha pasado Puede ser que vaya bastante perdido Y me veáis un poco Pegando vueltas de tonto Pero bueno Es lo que cuando el juego No te acuerdas absolutamente nada de Vale, esto viene a ser lo mismo Vale, y si tiro por aquí Por este camino Esto tiene otra pinta ya, ¿veis? Vale, ¿esto dónde me lleva? A ver, que seguramente por aquí Tiene que haber alguna puerta Con algo extraño ¿Qué hay aquí? Aquí por favor que tenga un baúl Porque quiero dejar algo de munición Ya que voy con demasiadas cosas encima Voy muy cargado Y tampoco me gusta llevar de todo Uy, uy, uy Aquí creo que hay fiesta, ¿eh? Aquí hay fiesta Dios, Dios, Dios Oh, oh, oh Vale, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Voy a dispararle a esta cosa Cuando se acerquen Dispararle a ver Eso tiene que explotar Eso tiene que explotar Eso tiene que explotar Le voy a disparar Ahora ¡Uh! ¡Uh! Ahí han volado todos Vale, de hecho me han sobrado Aquí uno Que este es que voy a matar normal Y al de atrás también, oye Mola un montón La explosión hasta que acabamos de ver Ahí a lo hardcore Ese se va a levantar O acaban de morir Han muerto todos Perfecto Vamos a ver dónde me lleva esta parte Porque esto tiene pinta de estar cerrado Lo han cortado con la cuerda Y no va a abrirse La cuerda está empapada de gasolina Oh, está clarísimo Que si tenemos el mechero La podemos quemar El mechero no funciona sin gasolina Pero yo tengo la gasolina La gasolina de mechero La vamos a combinar con el mechero Perfecto Ya tenemos un mechero perfecto Para arder Amigo, que teníamos que tirar por aquí ¿Veis? Yo sin más he avanzado Y no sabía ni que era por aquí Aquí tengo más plantitas Que yo creo que esta hierba roja Lo voy a juntar con la otra Para tener un pedazo de hierbajo A lo... Esta no me deja ¡Nie! Vale, la cagada es que ahora nos hemos llevado esta Igual no la necesitaba ahora Pero bueno, vamos a tirar por aquí Que tiene toda la pinta Es por donde avanzamos el juego Y bueno, sin más chicos De verdad, espero que os guste mucho Resident Evil 3 Como os gustó Resident Evil 2 Y si es apoyada Pues cuando nos pasemos Resident Evil 3 Iremos a por Resident Evil 4 Y así luego hasta el 5 Y nos pasaremos todos los Resident Evil Y después cuando salga el remake del Resident Evil 1 ¡No! ¡No! ¡Que me da mucho asco! ¡Me da mucho asco! ¡Me da mucho asco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios mío! He visto una puerta de izquierda Y creo que debería haber metido por ahí Pero me dan mucho asco los perros En serio Los odio Creo que son horribles ¿Esto dónde me lleva? A ver si es por aquí ¡Uff! Es que hay muchísimos caminos en Resident Evil 3 Cosa que tampoco me mola nada Porque empiezas a ir por aquí y por allí Y me he dejado otro camino en la parte de atrás Y voy ya totalmente loco Voy a meterme aquí Que igual es por aquí ¡Uff! Casi me salta en toda la boca el perro, ¿eh? Bueno chicas Es que me podéis poner en los comentarios Que os parece ¡Ah! Amigo, amigo Oye, aquí hay algo Aparte Eso es un bote Vale, eso es para crear munición Si no me equivoco Vamos a dejar aquí cosas que necesito Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Esta plantita no la quiero ahora mismo yo Para absolutamente nada Esto de hacer balas La verdad es que Vale, realmente recarga Pero si no llevo nada encima La verdad es que no Es una tontería llevarlo Así que lo voy a dejar también Muy bien, ¿verdad? Yo saliendo Sé que los comentarios que me pongáis No los puedo implementar Pero aún así Yo estando de viaje Los voy a estar leyendo igual Ya que sabéis que me encanta leer Todos vuestros comentarios Vamos a ver Es que Tengo un montón de cargadores de escopeta Joder Es que Me equivoco Porque en Resident Evil 2 Era la parte de abajo Lo que funcionaba Igualmente voy a dejar también La planta Porque llevo un spray Llevo un spray muy chulo Y cuando me meta aquí Voy a tener un montón de cosas Me mola Me mola que la cosa vaya fluyendo Voy a guardar la partida Que hace un montón que no guardo Ahí, perfecto Tengo algún día Darle a la opción de arriba Y cargar la partida ideal La partísima Me he dejado atrás Esas dos Cosas para cargar Que de hecho Debería de volver a entrar Y cargarlas Entra, entra, entra Madre mía Creo que voy a sacar la escopeta Y se va a pegar dos tiros A los perros Eso porque si no Van a estar dándome Por culo ahí Increíble Y una vez los mates Se acabó Muerto el perro Se acabó la rabia Como dicen Vale, vamos a coger esto La polva número A Y la polvora B Están aquí Perfecto De hecho Los voy a combinar Si tengo doble polvora Tengo una polvora Número C Creo que es para sacar balas De escopeta Si no me equivoco Porque bueno En el anterior episodio Me he explicado Todo el tema de los cargadores Lo voy a dejar por aquí Tengo un montón de balas Y de munición Yo creo que aquí En este juego Lo que menos voy a sufrir Es de munición Voy a equiparme esto Porque le voy a pegar Un escopetazo En cuanto pilla A los dos perros de aquí Venir aquí Perros del mal Y del infierno Que os matan los dos Porque es que si no Van a estar dándome por culo Cuando pase por aquí No quiero Joder Me acaban dando Hostia puta A tomar por culo a los perros Uno ha muerto Y el otro creo que también Me jodas que no ha muerto Uh 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 que esquive Acabo de fallar Acabo de fallar Uff Dios pero Le pego una buena esquivada épica Vale Vámonos por aquí Porque eso me ha enterado Un sitio donde Podíamos Guardar nuestra munición Y nuestro focón Vamos a ver Donde me lleva esta parte Avanza pers A ver Vale Esto me recuerda un montón Es que claro Nos va con Siri Digo me recuerdo un montón Resident Evil 2 Con el tema A ver Esto que foca lleva Uy esto parece la torre Del reloj Mira el departamento De policía DRPD Uuu Dios mío Voy a entrar de nuevo ¿En serio? Es que no recuerdo Para nada esto Me mola un montón Quiero volver a entrar Quiero volver a entrar Recordando Resident Evil 2 Mira mira Uuu WTF Esta se va a convertir NEMESIS ¡Dios! 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 ¡Dios Nemesis! ¡Dios Nemesis! ¡Dios! ¡Dios! Este está muerto Vamos a ver ¿Pero cómo coño? Voy a luchar Voy a luchar Voy a luchar con él Voy a luchar con él Voy a luchar con él Me revienta Eh Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Levántate 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 Que me quiere coger Me quiere coger Me está reventando Me está reventando Vale Creo que me estoy pelando Con el Nemesis Un poco pronto Vale Si no puedo con este tío Me hace polvo, me hace polvo Me voy a pirar, me voy a pirar, me voy a pirar Me está reventando, me está haciendo polvo ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! Me mata, me mato Me acaba de matar ¡Estos! Vale, lo peor de todo es que me dicen que estoy muerto Pero yo la partida guardada no la tengo aquí Sino que la tengo en la parte de arriba Así que vamos a acabar la partida, ahora mismo están los dos perros Pero voy a sudar de ellos, simplemente lo que voy a hacer es volver Bueno, nos vamos a volver a comer el vídeo Pero voy a meterme en la comisaría, es imposible pegarse ahora mismo Con Nemesis, es totalmente inviable Más que nada porque nos revienta Yo digo, a ver si tengo esa opción de pegarme con él o no sé Pero es que es imposible, no se acaba reventando Me mola el tema de que tengamos incluso estas opciones A elegir, mola un montón También tengo que deciros que mientras que estoy de viaje Salen un montón de juegos que les tengo Unas ganas increíbles como puede ser Destiny de Playstation 4 El nuevo Naruto que sale el 12 de septiembre Que justo cuando me voy Está el juego recién salido que lo quiero subir Y también sale por ahí Algún que otro juego muy interesante El 14 de octubre sale el de Evil Within Que también lo voy a estar subiendo Tengo un montón de juegos y se viene un montón de novedades en el canal Vamos a ver Muere de nuevo Muere de nuevo Yo me voy a pirar Muere Brad Oh Dios mío Oh Dios mío Vale, tengo que irme de aquí 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 Tengo que irme Tengo que entrar a la comisaría Dentro de la comisaría A ver Vale Quiero entrar en la comisaría Pasa de luchar contra este hombre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí ¡Corte de nimes y chuche! Pero uff Que esquivada Oye, y él tiene Muy buen fucón para esquivar, eh No es mala, no es mala Creo que lo voy a dejar por aquí A ver Oh, Dios mío Estamos en la comisaría Me encanta Así que bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado Quizás ha quedado un poquito cortito Este episodio Pero voy a grabar otro Totalmente del tirón Porque os quiero dejar un montón de vídeos Preparados de esta serie Que espero que os haya gustado Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón!